La nueva era digital de la información, AMM Noticias AMM Noticias De la ficción a la realidad, Club de Cuernos podrá llegar a la Liga MX El productor Carlos Alarraqui anunció este lunes que adquirió al Atlético San Luis Unos cuadros de primera división del campeonato mexicano que terminó en la penúltima posición del Guardianes 2021 Con este movimiento Alarraqui podría cambiarle el nombre de Atlético San Luis por el de Club de Cuervos En alusión de la serie de fútbol, pues ese nombre le pertenece de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial El equipo San Luis será vendido al empresario estadounidense Jeff Launo, exgerente de los Astros de Houston de las Grandes Ligas Y un grupo de inversionistas comandados por la familia Alarraqui El precio de la franquicia del Atlético San Luis ronda entre los 40 millones de dólares Cabe recordar que el 24 de mayo el presidente de la Liga MX, Mike Arriola Dio a conocer que se había autorizado en asamblea de dueños Que el Atlético San Luis negociara la venta de su equipo a un grupo de inversionistas de Estados Unidos Longnow intentó hace un año la compra de la franquicia del Club Puebla Pero no se pudo llegar al acuerdo en lo económico Ahora será San Luis, que tenía el respaldo del Atlético de Madrid Quienes optaron por decirle adiós ante los recientes fracasos del equipo Informo para AMM Noticias, César Rodríguez